Un juez penal de garantías decretó la prisión preventiva para el exdirector de tránsito de la Municipalidad de Asunción, Juan Villalba. La denuncia fue presentada por la cuñada de la presunta víctima de una brutal golpiza. Presentaron fotografías de lesiones tanto en la cabeza como en otras partes del cuerpo, Julián. Efectivamente, un supuesto caso de violencia familiar y el juez penal de garantías, Rolando Duarte, decretó finalmente la prisión preventiva para el exdirector de tránsito de la Municipalidad de Asunción, Juan Villalba, en el marco justamente de un caso de supuesta violencia familiar. Esto de manera provisoria, ya que Villalba permanecerá por 15 días en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. ¿Qué pasará luego de esto? Después de este lapso de tiempo, nuevamente se determinará si Villalba finalmente pasará a Tacumbú o qué medida se le será impuesta. Por otra parte, el exdirector mencionó que su defensa solicitará una revisión del caso, ya que el juez natural es Raúl Florentín. De acuerdo a lo mencionado por Rolando Duarte, el juez penal de garantías, los abogados del acusado alegaron que la supuesta víctima, es decir, la esposa de Villalba, no hizo la denuncia, sino que quien realmente hizo la denuncia fue la hermana del mismo. Esto también fue afirmado por Villalba, que además de esto señaló que no tiene una buena relación con la familia y mucho menos con la cuñada. Él ahora, de acuerdo a lo que nos estuvo mencionando, él espera que todo se esclarezca lo antes posible y que se demuestre su inocencia, pero reiteramos que hasta el momento, de manera provisoria y de una manera preventiva, es que Villalba permanecerá por 15 días en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. ¿Pudimos conversar también con el juez? Antes de ir a la nota, justamente la nueva ley contra la violencia familiar indica que no se puede retirar una denuncia sin la investigación de la Fiscalía, porque en muchos casos, por presión ya sea de la propia pareja o de familiares de la pareja, se termina retirando o se terminaba retirando una denuncia. Entonces, por eso se cambió la ley, para que cuando existe una denuncia, sí o sí la Fiscalía tiene que investigar a ver si realmente ocurrió o no. Porque en este caso, la cuñada presenta la denuncia, después el supuesto agresor dice que no lo hizo y la propia víctima dice que no le hicieron nada. Entonces, por eso la ley para proteger justamente a las personas se cambió y la Fiscalía sí o sí tiene que investigar cuando es un caso de violencia intrafamiliar. Exactamente, por eso es que están actuando de oficio en este caso y reiteramos, Villalba estará en el Departamento Judicial de la Policía Nacional por 15 días para luego determinarse si irá a Tacumbú o si se le será impuesta otra medida. Pudimos conversar, como estaba mencionando, con el juez Rolando Duarte, como también con la cuñada de Juan Villalba. Pero ¿les parece, compañeros, si primeramente escuchamos la nota con el juez Rolando Duarte? Escuchamos. Es una medida cautelar que puede ser reformable en cualquier estado del proceso, no es una medida definitiva. Ya el juez natural, con el transcurso del proceso, va a ir analizando y va a siempre verificar si persisten los presupuestos de la prisión preventiva. En este momento consideré que existe suficiente elemento de sospecha acerca de la participación del imputado en un hecho considerado grave, en este caso de violencia familiar. También se analizó los presupuestos de obstruir la investigación y de peligro de fuga. Como estamos en una etapa incipiente de la investigación y también debemos tomar, así como usted refirió, las medidas protectoras, también se tuvo en cuenta lo referido en la ley 5777 de protección integral hacia las mujeres. Es como si fuera un balance que realizamos de los elementos que presenta el Ministerio Público y también verá la defensa y la gravedad del hecho. Según la denunciante, que es la cuñada justamente de Juan Villalba, aparentemente esta no sería la primera vez, presentó algunas fotografías donde se ve un daño bastante importante, una golpiza brutal a su hermana, donde se ven lesiones tanto en la cabeza como en el hombro, como en el cuello, moretones por doquier, Julián. Asimismo, imágenes contundentes. Esto es lo que entregaba la hermana de Juan Villalba cuando hacía la denuncia contra el exdirector. Pero les parece si escuchamos lo que ella nos decía. A ver. El hecho, yo tengo audios de la empleada que grabó cuando ocurrió esta discusión que dicen que no sucedió en su edificio. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Ahí ocurrió el hecho y él le trae enfrente de mi casa el delito cobarde, como digo. Él le trae a mi hermana porque quería viajar a Ciudad del Este y mi hermana hasta discutieron como cosas de pareja. Hace tantos años que se pelean así, pero yo entro, le veo, salgo de mi casa, ella está dentro del vehículo del señor, en la parte trasera, con la cabeza ensangrentada. Y me dice, mi cabeza, estaba ella en shock. Mira lo que me hizo. Mi hermana me dice. Por eso lo que ella está diciendo, yo sé que es por el ciclo de violencia que está pasando hace tanto tiempo y el temor que le tiene a este señor. Porque ella está a su lado. He visto para su 242, como él menciona, por miedo, está a su lado. Ella es una víctima. Donde yo también soy víctima como mujer, porque él me amenazó. Después de llevarla a mi hermana acá, me amenazó que si hacía algo, me las iba a ver y tengo screen. Todo eso tiene el Ministerio Público. Y ya existió una denuncia el año pasado, que mi hermana hizo la misma unidad fiscal que yo. Existe una denuncia que quedó ahí. Pero esta vez la familia ya no se quiere callar. Y yo ya temo por la vida de mi hermana.